... Nuestra amiga querida periodista Amparo de la Gama ha empezado la primavera muy fuerte presentando sus encuentros con libros y dando a conocer muchos autores importantes, relevantes y que nos encanta fomentar la lectura como lo está haciendo Amparo de la Gama. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes, Selena. Selena, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, apoyando la cultura. ¿Cuántos encuentros? Los políticos deben aprender de gente como Elena y Pepe que no ven el fútbol, no se van un sábado por ahí de mercadillo, nada. Vienen aquí a apoyar la cultura. Vamos a hacer un breve resumen de cuando empezaste los encuentros con los autores, que los dos me hizo mucha gracia, que vimos en su WhatsApp, que puso una montañita ya de libros, ¿no? Y digo, mira qué gracioso. Está aquí el premio Nadal que se está riendo, aún no lo hemos presentado, pero esto es así. Pues los libros van, la montañita va creciendo, creciendo, creciendo y hemos llegado a algo tan importante como a tener un premio Nadal aquí. Algunos pensarán que es un premio comercial, pero es que es un reconocimiento a toda una vida. Es el premio adecano de las letras... Buenas tardes, ¿eh? Es... Hace mucho de ser un IP, soy Málaga y digo, pues fíjate lo que es... Sí, es un... Para mí el premio Nadal es el premio... Primero que es el premio decano de las letras españolas y luego que si miras... 72 años. 72 años y si miras la nómina de escritores que lo han ganado y de escritoras, pues estamos hablando de la historia de la literatura contemporánea española, o sea que no es un premio comercial exclusivamente, es un premio sobre todo literario, ¿no? ¿Te tuviste que leer nada de Carmen Laforet en el colegio? Me tuve que leer a Carmen Laforet, me tuve que leer y además lo hice con mucho gusto a Miguel de Libes, a Ana María Matute, a Francisco Umbral, o sea, los grandes escritores han ganado el premio Nadal. Yo lo único que espero es estar a la altura, ¿eh? Que eso no es fácil. ¿Elena? O sea, yo aquí... Es que Amparo es de la que se le dio hasta el código de barra. Esta es una cachonda mental, ¿no? O sea, no. Pero este libro os aconsejo que os sentéis tranquilamente porque es como meterse una delicatessen en la boca. Después de leerlo, eso es mi definición. Yo diría que es como un bombón que tiene un puntito amargo al final, ¿eh? Pero los bombones está bien saborearlos y tal. Aunque te dejen un gustito un poco amargo, un poco como la vida, pero vale la pena degustarlo, ¿eh? Dejarlo que se deshaga poquito a poco, ¿sí? ¿Satisfecho con el resultado? De la novela, sí. Bueno, mira, un escritor nunca está satisfecho. Si está cada satisfecho es que se empieza a morir, ¿eh? Pero yo lo he hecho lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido. La verdad es que estoy muy contento porque es una novela muy personal, muy íntima, que no ha sido fácil. He estado tres años para escribirla y me he desnudado bastante más de lo que suelo hacerlo en mis otras novelas. Por lo cual, estoy contento, sí, claro, estoy contento. ¿Qué le he editado? ¿Quién es la editorial Destino? Destino. La editorial Destino, sí. Es la editorial, bueno, que patrocina el premio desde el principio. Y es una editorial que para mí está muy bien porque conjuga muy bien lo que es el entretenimiento con la literatura, con ambición, ¿no? O sea, el entretenimiento y la ética no tienen que estar reñidos, ¿no? Y yo creo que esto es una buena mezcla, es una buena manera de demostrar que un premio, que sí, que puede llegar a mucha gente, pero que tiene una ambición literaria y que en este país, pues oye, no se escribe mal, no se escribe mal del todo. Yo de escritor, digo que tienen las tres, es seminarista, es mozo de escuadra y escritor. ¡Anda, que ha quedado chulo! Bueno, este libro, hay muchas personas que han venido hoy a interesarse por él, pero ¿dónde está la venta? ¿Cuáles son los puntos de venta donde cualquier persona que no esté escuchando le interese, puede adquirirlo? Bueno, en la FNAP se vende, ¿verdad? Bueno, sí, se puede comprar en cualquier librería, en cualquier librería, en cualquier kiosco, yo me imagino, pero aquí, ahí me parece, están los de la librería. Ahí está aquí el punto de venta, pero ella se refiere a cuando emitan el programa y te vean. En cualquier librería lo van a encontrar, por suerte, para mí. ¿Tú que has leído el libro? ¿Con qué parte te quedabas? Bueno, es que esto es un bloque. Diría, si me tuvieras que preguntar a algún personaje, esto es un compendio entero, o sea, la parte con la que me puedo quedar, me quedo con ese personaje. Yo me quedo con Don Germinal, porque creo que en Don Germinal hay muchas cosas, también de ti. Bueno, Germinal, sí, sí, en todo sé, pero es un policía que además no quería ser policía, que quería ser escritor, ¿sabes? Y luego, sobre todo lo que es muy importante es que aparte de ser un policía, aparte de hacer algo, él es un ser humano y tiene una familia, y es muy importante porque tiene un hijo con una enfermedad, que es el síndrome de Williams, que es una enfermedad rara, y bueno, y es un padre que sufre sobre todo por cómo ve que su hijo se va desgastando y él no puede hacer nada para ayudarlo. Fíjate la paradoja, un policía que ayuda a la gente de fuera, pero que no es capaz de ayudar a su propia familia, a su propio hijo, ¿no? Un personaje tremendo. Eso en el fondo fue un poco también lo que te pasó a ti, que no, estando dentro de la policía veías que querías ayudar tanto y no podías, que yo creo que tuviste que ayudar a la gente a través de la literatura, ¿no? Al final, tú cuando te metes a trabajar de policía, cuando has estado de seminarista o de cualquier cosa, tú lo que tienes es la intención de que, de alguna manera, ese pensamiento ingenuo de la niña es de cambiar el mundo, y te das cuenta de que al final el mundo es muy grande para cambiarlo, que tú no puedes cambiarlo desde fuera, tienes que cambiarlo desde dentro, y la palabra, la palabra muchas veces es más importante que la acción, porque la palabra te ayuda a reflexionar, y como escritor ya me he dado cuenta de que puedo incidir más en la gente que como policía, por ejemplo. Es igual, ¿no, Amparo? Creo que sí, que lo que ha dicho es la clave. También. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu novela, y te animamos a que sigas escribiendo, y Amparo, a mi mara también con sus encuentros maravillosos, que, bueno, los comienzos fueron duros, pero fíjate, ¿no? Ya, bueno, la convocatoria que tiene, que cada vez más seguidores y más seguidores. Que cada vez suba la montañita, la pirámide de libros, ¿eh? Eso es. Elena, Pepe, gracias por venir siempre y por apoyarnos.